¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, hoy os traigo otro vídeo acerca de Magikarp Jump y es un truco muy importante para todos aquellos que jugáis a este videojuego ya que es un truco para tener siempre máximo de entrenamientos y máximo de cualquier evento, ¿vale? Es un truco básicamente para recargar la energía de los entrenamientos Es muy sencillo y yo sinceramente pensaba que este truco no podría ser posible porque es muy tonto y muy simple pero parece que no lo han corregido y es un error que todo el mundo prueba normalmente pero que mucha gente pensaría que en este juego es imposible que funcione, ¿no? Pero veis que funciona y que es increíble, ¿vale? Como sabéis en este juego básicamente hay que entrenar a Magikarp con la comida o con entrenamientos, lo mejor son entrenamientos pero tienen un pequeño problema y es que cada media hora se activan es decir, si hacemos los entrenamientos al máximo, los tres entrenamientos que tenemos tenemos que esperar una hora y media para hacer todos los entrenamientos ¿Qué podemos hacer entonces para no esperar y tener siempre todos los entrenamientos al máximo? Es muy sencillo, ¿vale? Para que veáis que esto funciona, voy a gastar los entrenamientos para que veáis que de verdad funciona Vamos a empezar y nos sale el del saco Venga, hagamos el del saco y ya está Ya veis que este truco es súper genial Por ejemplo, para el tema de entrenamientos para el tema de repetir la liga un montón de veces y si por ejemplo tenéis un Magikarp dorado para conseguir un montón de monedas porque básicamente vamos a la liga Pokémon perdemos con el Magikarp dorado nos dan un montón de monedas adelantamos la hora del juego una hora y ya está y otra vez a empezar el combate, ¿vale? Es muy sencillo y veréis que funciona Vamos a esperar aquí Si venga, que venga el hombre este el alcalde, Don Carpio Y me queda un entrenamiento Vamos a hacerlo también ya que estamos por hacerlo más que nada Empezar A ver que nos sale ahora Vale, el de Salta Magikarp este Cuentas Altos, como se llame Y vamos a hacerlo Ya os digo, este truco os servirá o bien para hacer entrenamientos o bien para entrar en la liga sin esperar y entonces conseguir muchas monedas que os irá muy bien para comprar más entrenamientos más vallas y conseguir todo mucho más fácil sin pagar ni un solo euro por este juego Así que Magikarp quiere regañarle, no Vale, ya está No tenemos ningún entrenamiento ahora mismo Podemos gastar el Pilgrim si queréis pero no es necesario, ¿vale? ¿Qué hacemos para gastar para conseguir, perdón para conseguir entrenamientos? Muy y muy sencillo Para que funcione este truco únicamente tenéis que ir a los ajustes de vuestro móvil ya sea Android, iOS o lo que tengáis, ¿vale? Me da igual y tenéis que buscar la opción de fecha y hora Esta de aquí que están todos los móviles a lo mejor no se llama así pero básicamente la que sirve para cambiar la hora y la fecha de vuestro móvil, ¿vale? Vais aquí y quitáis la hora automática, ¿vale? Siempre está así marcada la quitáis y ya está, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer? Básicamente adelantar el reloj a la hora que queráis Por ejemplo si os falta una hora para entrenar pues adelantarlo una hora, ¿vale? Por ejemplo tenía puesto que a las 11 de la mañana voy a poner pues yo que sé la 1, por ejemplo me da bastante igual en realidad Listo La 1 de la mañana La 1 del mediodía mejor dicho Las 2 del mediodía, ¿vale? Simplemente con esto volvemos al juego y los entrenamientos de Magikarp estarán recargados Y aquí lo tenéis sin ningún problema tenemos de nuevo 3 entrenamientos para poder volver a gastarlos sin ningún tipo de problema lo cual nos viene genial para entrar muy rápido a nuestro Magikarp y os recomiendo que le hagáis el test de que lo arreglen el truco este porque seguramente lo arreglen rápido espero que lo arreglen rápido porque es un truco que básicamente pues sirve para para tratar el juego enseguida ¿no? porque entrenas enseguida cualquier Magikarp y avanzas mucho más rápido como si fueran por ejemplo con diamantes pero sin pagar así que deberían arreglarlo y no es lo que tarden mucho pero bueno de momento no he visto ningún problema con este con este truco, ¿vale? el único problema creo que son los Pokémon de evento a ver, vamos a mirarlo ah, pues no tampoco dan ningún problema me parece así que perfecto para hacer entrenamientos con los Pokémon necesidades de habilidades para conseguir entrenamientos de, bueno de estos de aquí abajo ¿no? para el tema de hacer ligas y conseguir dinero es que sirve para todo o sea que realmente chicos probadlo porque es un truco que va genial simplemente cambiar la hora del reloj y haced un montón de entrenamientos gastarse el dinero eso sí en entrenamientos ya que estáis ¿no? para que así os den más experiencia por ejemplo tengo que comprar yo este cuando tenga dinero y ya está haciendo entrenamientos de estos subiréis muy rápido de nivel y avanzaréis mucho más rápido en Magic Up Jam así que nada chicos de verdad probadlo si os funciona dejad un buen like para que la gente vea que realmente funciona que no es un truco de estos fake ¿no? que realmente es un truco que funciona de verdad y dejad un buen comentario si os ha funcionado mira, aquí está Manafi vamos a cogerlo ya que estamos y nada chicos por lo menos no es todo de verdad probad el truco porque os funcionará y yo me despido ya como siempre os digo like si os gustó este vídeo suscribiros para más dadle a like a base para que agradecerán y nos vemos en el siguiente hasta la próxima